Hola a todos, yo soy Carla Avilés. Y yo soy Pollo. Y hoy nos encontramos en Almacenes El Rey. Y yo quiero enseñarles algo que tenemos por acá. Exactamente. Hoy vamos a estar conociendo los productos Copán, que son chivísimas y aparte viene como un kit. O sea, que ya no salvan la vida porque ya viene como todo junto. Lápiz de color, goma, tijeras. Exactamente. Antes uno, cuando estaba pequeñito, como que corría por todos los pasillos para buscar que la goma, las tijeras, bueno, de todo. Ya ahora viene todo junto, así que los papás se ahorran tiempo y dinero al mismo tiempo. Exacto. Aquí adentro viene también un juego de geometría y marcadores, goma, tijeras, liquid paper y borradores. Bueno, si ustedes quieren conocer los productos de Copán, así cara a cara los invito a venir a Almacenes El Rey para que vean las promociones que tienen y todos los paquetes.